A pasados días y yo no olvido lo que fuimos, lo que fue Te llevaste la alegría, el motivo por que vivo, te fallé Sé que no fui el mejor, lo sé, perdóname, discúlpame por lo que te hice No quise ser el ser, el portarme de esa manera El saber que te lastime de la manera que no quisiera Seguir viviendo por todos mis errores Discúlpame por gritarte sin mínimas razones Los dolores me confunden, me hacen sentir sucio Puedes saber que le falla un corazón que era tan puro Con cada uno de todos sus detalles Que fui un estúpido que no supo valorarte Cuidarte cuando también era necesario Te dejé sola cuando tú estabas a mi lado Es tan complicado, tengo un nudo en la garganta Me siento coparte por no saber decir mejores palabras Que calmen, que limiten este dolor Que quema por dentro el vacío que te dejó Ha pasado días y yo no olvido Lo que fuimos, lo que fue Te llevaste la alegría, el motivo Por que vivo, te fallé Quisiera decirte que todo estará mejor Pero si ya te fallé una vez, no quiero hacerlo dos Es por eso que hoy pido que todo esté bien para ti Aunque yo muera de dolor por verte partir Entiende lo que es lo mejor, ya no sirvo para ti Yo no soy tu verdadero amor, las cosas son así Espero a ti la vida te pinte un mejor color Y te dé nuevas esperanzas de encontrar amor Que te ame, que te quiera, que suspire por ti Que no se le olviden detalles como a mí Que tenga más tiempo del que yo te dedicaba Que las fechas importantes estén para esperarlas Que te diga te amo, pero no solo decirlo Que sea tu fiel compañero, amante, mejor amigo Que esté contigo en las buenas y en las malas Que se preocupa por darte besos cada mañana Ha pasado días y yo no olvido Lo que fuimos, lo que fue Te llevaste la alegría, el motivo Porque vivo, que fallé ¡Suscríbete al canal!